En plena serranía baja Conquenses llegar al primer pueblo y ya encontramos las primeras complicaciones. Hemos conseguido descargar y estamos aquí desde ayer a las 3 de la tarde y su pensamiento de poder irnos. Mateo no puede regresar a Murcia y ha pasado la noche en su camión. Llevan desde ayer ahí atrapados y aquí vienen a tomarse el café los hombres y a lo que podemos ayudarle. Como ellos, los vecinos de este pueblo de 500 habitantes sufren los efectos de Filomena. Los suministros no han llegado, como congelados, como las cervezas. Tenía que ir a Cuenca hoy y al hospital, que está mi madre ingresada, y no he podido ir porque aquí no ha pasado el coche de línea. Y entrar ni salir del municipio, Mari, ya no espera a los clientes que llegaban hoy a su casa rural. Este fin de semana nadie. Este fin de semana ya ves cómo está el tiempo, las carreteras, imposible. Hasta 20 centímetros de nieve se está acumulando aquí en Cardenete, donde hay aviso rojo por nevadas. Las complicaciones para los más mayores, pero los pequeños se lo están pasando en grande, porque hoy en Castilla-La Mancha el colegio se ha suspendido. Como no he tenido colegio, me lo estoy pasando ahora mismo, pues súper bien. Tirando bolas, hacer muñecos de nieve, hacer ángeles. Desde luego material no les faltará hace años que no se recuerda una nevada como esta. Hace unos 20 años o 25. Año de nieve es año de bienes, pero ya veremos. Hasta entonces abrigo, paciencia y precaución para superar este temporal que pasará a la historia.